Y que te vaya bien De tu resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Que te vaya bien Que les vaya bien Aunque esté muy triste Ya no lloraré Que te vaya bien Que les vaya bien Mujer masticiosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y quédate con él ingrata Y al cabo quemas a ¡Ay no más! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Y por resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es El ritmo y el sabor ¡Tócale, tócale! ¡Tócale, tócale! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Aunque esté muy triste Ya no lloraré Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Mujer masticiosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Mujer masticiosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él